hola qué tal muy buenas tardes carlos pizarro doctor del crédito estamos una vez más entregando otro vehículo a un cliente de bueno es de canadá nacido aquí en canadá su familia son del salvador y pues bueno vamos a hacerle aquí unas preguntas para las personas que nos están viendo en este momento puedan saber cuál fue su experiencia aquí en toronto rural ok cuál es tu nombre mi nombre es Christopher Figueroa Christopher Figueroa ok y cómo fue que te enteraste acerca de toronto rural acerca de carlos pizarro en todo el crédito andamos buscando newspapers everything on the internet y encontramos en el contraventa creo que fue y él me dijo que llamáramos mi padrastro me dijo que llamáramos llamamos y allí es donde contestó usted y usted nos dijo que vinieramos que ustedes si nos iban a celebrar en el carro que estaba buscando si le encontramos el carro que andaba buscando ya aquí está ok bueno pues entonces usted quiere recomendar nuestro servicio a las personas que nos están viendo por qué comprar con carlos pizarro por favor si este son buenos son rápidos este si usted si usted le dice espérame un ratito ellos lo esperan pero ellos están ahí listos para cuando usted llame los todos son buenos bueno pero lo importante es que se va contento el día de hoy bueno pues así que así como Christopher y su familia este también puedes irte feliz de aquí de toronto rural por el carro que andamos buscando simple y sencillamente lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te estamos vamos a poner para que tú puedas comprar el vehículo de tus sueños así es de que los dejo en esta tarde dios me los bendiga a todos ustedes y los dejo con la toma de este precioso vehículo de nuestro creyente Christopher del salvador que se llevó este vehículo deportivo subaru transmisión manual como los deportivos deben de ser reines deportivos vamos a tomarlo por aquí atrás por favor doble escape ok muchas gracias a todos ustedes dios me los bendiga carlos pizarro les manda un abrazo dios me los bendiga a todos ustedes gracias